El precandidato a la Secretaría General del Partido Socialista de Huelva, José Martín, dice haber conseguido solo el 16% de los avales necesarios para concurrir al próximo Congreso Provincial de los Socialistas Onubenses. Por ello, finalmente no podrá concurrir a dicho conclave, para el que se necesitaba reunir al menos un 20% de avales. En concreto, Martín señala que ha conseguido 530 avales, que ahora deberán ser verificados por el partido. Mientras tanto, la socialista Isabel Rodríguez, uno de los apoyos de Martín, propone que pese a no haber reunido los avales necesarios, haya primarias de cara al venidero conclave al objeto de que también el socialista aljaraqueño pueda concurrir al mismo.